Música Llevar la tecnología de la realidad virtual un paso más adelante para acercar a las personas y que tengan la posibilidad de interactuar entre ellas como si realmente se encontraran en el mismo espacio físico. Que el alumno pueda entrar, pueda meterse a un mundo que no tendría en su salón de clases y pueda tener una vivencia mucho más rica de su experiencia en ese mundo creado para él a través de la tecnología. Al momento de hacerlo aquí en realidad virtual como tipo videojuego, te personificas porque ahora te estás viendo literalmente como el personaje que se creó para ti y yo creo que te concentras un poco más en cumplir las metas de ese personaje. Es como si fuera un videojuego realmente. Música Entonces queremos cerrar muy bien esas definiciones y poderlo desplegar a partir del próximo año en más de las materias que tenemos y con todos los campos del TEC ya podiendo participar. Música